Saludos familia de latinos en pelota, nos encontramos hoy en el Great American Park y hoy tenemos la oportunidad de conversar una vez más con nuestro gran amigo el varón Jamer Candelario. Jamer, ¿cómo te sientes? Muy bien, agradecido por la oportunidad que tú me has dado en tu espacio y agradecido de estar aquí en este escenario aquí en Cincinnati en el gran opening day. Agradecido, de verdad que sí, de Dios. Una nueva temporada, un nuevo equipo como tú mencionas, te vimos con una tremenda actuación en los sprint training. Háblame, ¿cómo fue esa preparación en la temporada muerta? Fue una buena preparación ya que jugué en Bernal allá en Dominicana. Agradecido por la oportunidad allá. Luego vine aquí a los campos de entrenamiento con una sola mentalidad de prepararme para el primer juego y los 162 juegos de la temporada. Estar ready to go y aquí estamos. Hoy, el primer juego de la temporada, te toca con un equipo que tú pertenecías a ellos el año pasado. ¿Cómo te sientes? No, me siento bien, me siento bien de poder saludar a mis compañeros. Agradecido por competir, el año pasado estaba con ellos, ahora en contra de ellos. Es un privilegio y poder dar lo mejor de mí en el terreno del juego para ayudar a mi equipo a ganar. Tú le vas a dar su garrote como quieras, porque tú pertenecías a ellos el año pasado, pero hoy tú estás aquí con Cincinnati. No, eso viene porque siempre me ha puesto en la mente que tengo que ayudar al equipo a ganar y tengo que producir. Entonces, voy a dar lo mejor de mí hoy y ayudar a mi equipo a ganar, que eso es lo que quiero. James, se está rumorando por ahí el alidón. No hay ningún equipo que se ha acercado a ti, nada. Sí, hay muchos equipos que se han acercado, estoy dando mi tiempo, o sea que temprano en la temporada es bien difícil, uno puede concentrarse. Entonces, estoy buscando una manera de mantenerme concentrado en la temporada y después veremos qué sucede, qué sucederá conmigo en el alidón. Pero agradecido por la oportunidad del equipo allá. ¿Y tú crees que llegue un momento a una firma? ¿Habrá la oportunidad de que podamos ver a Jermel Candelario jugar allá en la alidón? Sí, pero claro que sí, la alidón ha sido una gran bendición para mí. Siempre trato de jugar un mes y medio, un mes, un mes y medio allá en la liga de alidón para poder venir al campo de entrenamiento y venir con una nueva mentalidad, que es lo que yo quiero. Ahora te unes a este gran talento, joven talento como es de la Cruz, ¿qué me podrías decirle? Tremendo talento, tremendo joven, muy humilde. Es dominicano y agradecido por jugar al lado de él ahí en tercera, en el Sion. Agradecido por la oportunidad, es verdad que sí, tremendo talento, un muchacho que le gusta trabajar y le gusta aprender. Ya tú puedes saber que ayer comenzó su primera entrevista en inglés, está haciendo todo lo posible para seguir avanzando en el oidón. ¿Qué pueden esperar los fanáticos de los asesinatos de Jermel Candelario esta temporada? Una persona que va a ir al terreno del juego a dar 100%, siempre buscando la manera de que su equipo obtenga la victoria. Y un tremendo año, que eso es lo que se quiere. Creo que cada pelotero anhela tener un año bueno y eso es lo que estamos trabajando. Agradecido por el señor, tratar de poder controlar lo que yo pueda controlar y seguir trabajando fuerte en todas las áreas del terreno. Nada, mandame un saludo a todos los fanaticadas dominicanas que siempre te siguen y también ahora a los nuevos fanáticos, los rojos de Cincinnati. No, agradecido por las fanaticadas de la República Dominicana que siempre nos han apoyado, no tan solo a mí, sino a todos los dominicanos y todos los latinos que están jugando en el bebébolo organizado aquí en Grandes Ligas. Agradecido también por la oportunidad que me han dado aquí los fanáticos de los Cincinnati Reds. Agradecido y sigan apoyando a este equipo, que este equipo va a dar mucha agua al que beber y también va a dar todo por el todo para obtener la victoria. Ya ustedes vieron mi gente, aquí estuvo el varón, mi hermano. Muchas gracias. Bendiciones hermanito, ya tú sabes. Siempre, siempre que hayan no te atrapas. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba Latinos en Pelota.